Bueno, en general durante la mañana se les hizo una presentación de toda la línea de producto con los grandes beneficios tecnológicos que hoy cuenta PLA, tanto en pulverizadora como en sembradora. Pero en particular queríamos que nuestros clientes vean lo que es la máquina hidro con barral de fibra de carbono, que es una novedad importante que comenzamos a trabajar a partir del año pasado y que ya comercialmente lo lanzamos en Expo Agro. Por supuesto, el modelo más vendido que es la 3250, en donde acá Juan Carlos ha colocado muchas máquinas este año, que es el modelo más vendido del porfolio de productos PLA. Y en sembradoras, una novedad importante, la empresa ingresó al segmento de máquinas de transporte de punta. Concretamente los clientes pudieron enviar una sembradora de dos módulos, digamos que de alguna manera completa la oferta hoy de productos PLA. Sí, la verdad que estamos muy contentos por la convocatoria de gente. Y bueno, como vos decís, acá con una lluvia la gente está preparada y nosotros también. Tenemos máquinas, un parque lleno, repuestos, servicios, bueno, todo listo como para iniciar la campaña, que todavía no ha comenzado. Y nos decías el otro día que no tenés problemas en la entrega, que tenés disponibilidad. No, 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 no. El nivel de producción que tiene PLA en este momento, porque yo con la firma hace ocho años que estoy, nunca lo he visto. Armaron una planta nueva que se inauguró hace poco. Y bueno, el nivel de productiva que tiene, aparte la planta hoy es muy dúctil. Te hace distintos modelos en el mismo día. O sea, antes era sectorizado, te hacía un modelo por semana, entonces tenía que esperar el turno. Bueno, ahora la planta nueva tiene esa posibilidad, creo que debe ser única en el país. Ese sistema de fabricación que tiene, por código y todo. Así que, no, la verdad que estamos bien preparados para lo que se venga.